Ciudadana, así en chores no va a pasar Mi amor, yo vengo a hacer un trámite rapidito, por favor, ni que estuviera desnuda Es que mi niña, precisamente, así estás desnuda Sí, yo creo que así, estoy desnuda Ciudadana, yo soy un hombre de familia, ¿eh? No se permiten actos deliciosos frente a la entidad Usted se tiene que vestir como una dama si quiere entrar, ¿sí? Esto es un recinto respetable Pero, ¿qué va a ser este recinto respetable? Nada, chicos, y todos los que trabajan aquí son unos ladrones ¡Ladrones! Sí, sí, respete la institución, respete Ay, no, se jala bola No te da pena se jala bola, mamá ¡Felicidades! Mira, eres el ganador del jala bola del año de este lugar Ay, gracias Respeteme, respeteme Usted no tiene ropa adecuada para entrar, así que no va a entrar ¿Y cómo no va a ser adecuada si hace calor? ¡Ah, hace calor! Toca aquí, mira, mira, estoy sudadita, como un sándwich en Topperware Mi bella dama, hay lugares para la esencia y este es uno de ellos En chores no pasa nadie ¿Nadie? Nadie O sea, tú me dices que aquí viene tu mamá con unos chores y tú no la vas a dejar pasar Si mi mamá viene en chores no pasa Además ella no se viste como una cualquiera, reinita Ah, ok, ya, mira Lo que pasa es que yo creo que a ti nadie te ha dicho esto, te lo voy a decir yo Tú no eres una autoridad, a ti te disfrazaron de policía anda por una fiesta Halloween para que tú veas qué pasa, disfrazado está O si no, vamos a hacer algo, búscame la ley que yo la quiero leer donde dice tú no puedes entrar aquí con chores, yo la quiero leer, búscala Está escrita en la ley orgánica del culo mío, ¿qué le parece? Eres un grosero, tú lo que eres es un grosero, grosero No, 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 yo no soy grosero Oye, pero tú empezaste, señorita Estás llena toda dorotada, yo te digo que no puedes pasar en chores y tú Oye, busca algo dentro del bolsito y te cambia Lo es por tu bien, reinita, para que no pierdas el número, ¿sí? Es verdad, claro, tienes razón, es verdad, yo justamente aquí Yo tengo algo que es perfecto, es digno para esta institución tan respetable que son ustedes ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Así, ah? Ahora sí, toma tu numerito Rubén, pásale de primera que tiene calor Adelante, bella damisela El día de hoy Veremos Si esa luz incandescente llamada poder En definitiva Daña los buenos sentimientos O simplemente Esa era gente Que venía dañada ¿Qué personaje es ese? Yo creo, mira, yo creo que ya se puede hacer recuentos de todas las veces que Daniel dice Revolución industrial y todas las veces que Daniel dice El día de hoy Es como entre Es como el rojo vivo Es como un programa de archivos Ajá Ajá Es como estos programas que además son bien amarillistas Todo ocurre así como Ok, ok Pero bienvenidos a este episodio Hoy vamos a hablar de El poder, el poder en general Del poder Esto incluye todo Yo quiero hacer una pregunta Me surgió antes de arrancar el episodio Cuando hablamos del poder Vamos a hablar del poder, por ejemplo Político Sí Sí El poder Militar Creo que lo podemos Menos Vamos a hablar del poder De una araña radioactiva Que de repente te pica Y a partir de ahí Cambia tu vida adolescente Porque te conviertes en un superhéroe También Eso es poder También es poder Sabes que Spider-Man trata de eso Spider-Man trata del poder Todas las cosas de superhéroes tratan del poder Claro, claro Sí Y lo vamos a hablar Pero es que tú no viste Spider-Man Sí, pero yo no voy a hablar de Spider-Man en este episodio Yo vengo a hablar mal de la gente Que quiere ser ser poder sobrevisto Y es arrecha Pero entonces tú eres muy buena para Spider-Man Es lo que quiere decir Estamos A mí me encanta Spider-Man Marcando a Estefanía como villana Dios mío ¿Está actuando, mi señor? Dame fuerzas Estamos en el nuevo Me tienen harta Estamos en el nuevo estudio Cada vez están cambiando más cositas Y una de esas es que creo que Estefanía El podcast creo que La ha ido cool Y Estefanía ha agarrado más poder Y se está notando como el poder corrompe Diría que Estefanía es alguien que está cambiada Ay, chamo Eso no dice el misicólogo ¿Viste? Y me dice Chama, pero agarra autoestima Los primeros episodios Eso no va a Estefanía Ahora sí Ahora está llevada El productor Ey Le tiene miedo a Estefanía Sí, sí No, no Estefanía no le dice Que no le mira a los ojos Ajá Está Está como eso Como esa Los rumores siempre Cuando vienen artistas Nunca le digo El de Beyoncé es ese Ajá Que le dice a sus empleados O sea, como que Si está un set de gracias Que no me miran a los ojos Eso no lo he entendido Y está entebiendo para abajo Para no ver a Beyoncé Que ese es el rumor Yo nunca sé si es verdad O lo hacen como para Endiozar Es como No sé, porque yo creo que Hay un poquito de que capaz Si tú eres Beyoncé Capaz es un fastidio Capaz la gente te ve raro Ajá Yo creo que tú eres Beyoncé Sí, pero entonces le vas a decir A la gente que no me miren Que no eres tú Y salga ahí ¿Sabes? O sea, el elegido Que no, bájame la mirada Cuando pase Es raro Es muy raro Porque hay una Que yo veía rara De los artistas Que me parecía raro Y después entendí el por qué Era el de Cuando piden Y que me traes 64 agüitas Directo del Ávila Que son las que me gustan Ah, lo del contrato Ajá Que lo hacen Ponen cosas como bien específicas Porque si logras conseguir Esas cositas Te quedas tranquilo Que fue una producción O sea, lo pones a parir Para empezar a hacer check de Si me consiguió las aguas de allá Posiblemente ya me consiguió lo demás Y las luces no van a fallar Ajá Es como una producción serie Ajá Igual no vinimos a hablar de eso No, no sé Estamos hablando de Beyoncé Quiero Bueno, que es alguien con poder Sí, sin duda Los artistas son gente con poder Sí No, bueno, y Beyoncé Es más que eso O sea, ya es Creo que Beyoncé cumple con todo Porque es artista Grande Que le otorga poder Es multi Ultra millonaria Que le otorga poder también Es Es la diosa Que Dios es el poder máximo Amén Es verdad Es religioso diría Es religioso El poder religioso A mi derecha está Estefania Lion Queen ¿Presentaste a Chucho? No, no, no Pero todavía sí Ah, bueno, imagínate No, porque me gusta que la gente se acostumbre Después la gente que estoy acostumbrada Siempre presentan igual No, Chamo Esto cambia así Yo soy Daniel Y ahora Chucho Lo presento cuando yo quiera Ahora Chucho Voy a aparecer en cualquier momento Chucho Rolda Ey, fue rápido Esperaste que yo hace más No, Chamo No muestres eso No, Chucho Eso te quita poder No, pero es para mostrarme vulnerable No, vale Y esas patas ahí Que se está transparentando ya Se está transparentando Es para mostrarme humilde con la gente Chucho, pero que Soy como ellos ¿Pero qué es esas medias? Que eres comediante Porque tienes unas medias como No, Chamo La gente Como que eres un abogado De 54 Recién divorciado Que perdió la esperanza ¿Sabes? Trabajas como en un bufete Que en verdad Es como una cafetería Las medias del señor Son lo mejor No, Chamo Nosotros Nosotros Coño La gente cree que nos va bien Chucho Por favor Esa media Esa media Es que tu asistente Eres tú mismo Eres tú mismo ¿Sabes? Te voy a pasar con Gladys Y Gladys eres tú mismo Que está contestando los correos Eso es esa media Lo otro Le estoy otorgando Material exclusivo Que yo debería estar cobrando Por esto Pero bueno Imagínense Miren el poder El poder corrompe Yo creo que sí Yo creo fielmente en eso Es que he visto Pocas personas Que no se vuelvan locas De poder Y estoy hablando A gran escala O sea Políticos los ves Qué loco que políticos Los ves así En las campañas No Yo lo que quiero Es luchar por mi país Quiero que salgamos adelante Ganaste ¡Malditos! Y uno que Pero ¿Qué le pasó? Vale Pero ahí no es que el poder A Jame Uno con los políticos Me pasa No, no, no Con los políticos No es que el poder Los dañó Ellos simplemente Estaban mintiéndote antes Para llegar al poder Y cuando lo tienen Lo ejercen Yo, tú sabes que Mira, no sé si vamos a hablar De esto más adelante Pero hay un libro Que escribió Robert Green Que se llama Aquí hablamos cuando tú quieras Es así Las 48 leyes del poder Un tipo que Y puso como unas leyes del poder Y dicen que este libro Lo leen Políticos Gente de poder en general Pero cantantes O sea, de todo Una de las reglas es Ley 3 Oculta tus intenciones Pero esto no lo puede estar Leyendo los políticos Por eso es que No lo clavan Pero es que eso funciona así O sea, con la política También hay un rollo Que es que la política Es un concurso de popularidad Y para agradarle A todo el mundo Te toca mentir Te toca mentir Porque nunca le vas a agradar A todo el mundo Claro, yo entiendo Que no eres Monedita de oro Siento como político No, y en la vida No, porque siendo artista Puedes lograr Creo que transmitir Una vibra única Que te hace a ti único Y llegas hasta la posición Pero igual hay gente Que te va a odiar Eso pasa con Camilo Camilo no se mete con nadie Vale, solo reza Reza, medita Y besa a la mujer Y la gente Y que Camilo No estoy haciendo nada Vale, le estoy poniendo Nombres raros a mi A mi hijo Y ya, que te hice yo a ti No, pero también Camilo Juega a esa Aquí también me molesta No, 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 Camilo Yo aquí lo digo Yo soy camilista Camilo Entra acá Y da como tres giros Viene como con unos pantalones bombachos Sin zapatos Gira, se pone así Y dice Epa, ¿cómo estás? Ay, mi pana, ya te vi O sea, también de Camilo Eso es lo mismo Que haces tú cuando llegas a la oficina Bueno, pero mi oficina Mientras es mi oficina Camilo No da más vueltas que yo Te lo voy a decir El chamo está loco de poder Eso es lo que yo estoy viendo aquí Yo sí creo que todo el mundo Se vuelve loco de poder En general Yo lo he visto a grandes escalas Y lo he visto en amigos Y lo he visto en gente cercana Y lo he visto No, incluso en cosas En el colegio El poder El semanero El semanero Loco de poder O sea, por eso digo Lo ves en gente cercana Que tú dices Te chamo no le pueden dar un cargo Porque se vuelve loco Los primeros semaneros Los primeros Creo que en primaria Son unos locos Ellos creen que les acaban De dar todo Y creen que Bueno, ahora yo soy el jefe De este sitio Y ustedes Mientras la profesora no esté Me van a obedecer a mí Siéntate, chama Siéntate, chama Solo tu apellido Comienza por A O sea, ya Ni siquiera propusiste Una mierda Solo tu apellido Yo nunca logré Ese semanero por eso Ay, por Roland Y R no llegaba No, nunca Los de R nunca llegaron A ese semanero Yo tampoco fui a ese semanero Nunca Yo llegué a ser semanero Creo que una vez iba a ser Y me lo salté también Yo no quería ser semanero Si, yo si quería Si, claro A poner orden Porque Claro, tu eres clásico Que eres de los semaneros Que agarra el poder Y de repente dicen Y que No les parece que esto Por letra no está funcionando Que tal si la R de Roldán Se queda una semana más Si Votemos acá Y cuando vienes a ver Chucho tiene dos años Seguido en semanero Y pierde la constitución Pierde No, que perdió la elección Pues igual lo hacemos Y se da Las manifestaciones En la cancha cuatro Hay que sacar ese semanero Ya se fue por la directora Ya todo el mundo Está Dios mío Que duro ese colegio Con Chucho Menos menos no te dejaron Ser semanero La gente supo lo que hizo No, en verdad Yo sí me considero Un líder benevolente No, Chucho Pero más de eso Más adelante Podemos hablar del liderazgo Más adelante Del liderazgo más adelante Podemos hablar de eso, sí Pero la gente también Se huele loca La gente normal también O sea, digo Cualquier persona Creo que es susceptible Al poder Y el ejemplo es En la cola de supermercado En la cola de supermercado Llega a la cajera Y dice Atiendo hasta a ti Y ya uno se convierte Y que Soy el rey de esta cola Y que Disculpa Atienden hasta a mí Por favor, para allá Vete para la otra cola Mugrosa, caja número 3 Te volteas con asco ese No, disculpas Hasta a mí En supermercado Pero vieron que son unos líderes Son unos líderes negativos Yo trato de ser más empático Le digo Yo quisiera Pero hasta a mí Entiendo Eres un manipulador Para todo Ocultando mis verdaderas intenciones Mira Él en supermercado En una época En una época En la que yo vivía en Venezuela Se puso fuerte Esto es un tema difícil Yo de verdad Quiero abrir mi corazón Quiero hablarlo Porque Hemos tenido Repetidos problemas Con esta figura Porque nosotros tres Yo creo que tenemos Un problema con el poder No nos gusta que nos ejerzan poder Uno de sus jugadores Pasaba en el supermercado El vigilante de supermercado Actúa Con una O sea Prepotencia Con una prepotencia Imparable Que es como que Hasta qué punto Tú estás haciendo tu trabajo Y hasta qué punto Tú eres un desquiciado Mi hermano Pasa Vigilante de supermercado Vigilante de banco Que es que Ay, chamo Cris O sea Hay muchos vigilantes Porque hay vigilantes Panísimas No siempre Que se ponen déspotas Yo del banco Lo entiendo un poco Porque es el que está encerradito No, bueno El del banco Es el que está Esos son los que tienen guarda Hay los vigilantes Que están ahí metidos Que uno ¿Qué está haciendo? El bicho Diciéndose la paja No, y que no No puede Porque los del banco Además construyen esa cajita Que nunca es una cajita cómoda Si no Tú solo puedes Está parado El bicho solo está paradito así Viendo quién entra Y viendo quién sale No, bueno Ojo A ver En el banco es como Que no uses el teléfono Mira, no estoy llamando No sea fastidioso Pero el del supermercado Es que Le agradezco Que me abra el bolso Señorita Y no es que Mira, yo no me robé nada Aquí las normas Son las normas Me abre el bolso Es una nena que Yo peleaba tanto eso Yo no soporto Yo no soporto que me traten Como ladrona Y que papi Papi Yo sé que yo soy De color cartón mojado Pero No No me va a tratar así Hay dos cosas Que tengo con este tema Yo sí creo que existe La vigilantocracia Es una cosa Que está demasiado Arraigada En Venezuela Hemos tenido problemas Demasiado con eso Ni siquiera en Venezuela Creo que es latinoamericano En general Porque en México También hemos vivido Nuestros encuentros Con vigilantes Hay un episodio de Patreon Que hablamos De todos nuestros Encuentros con vigilantes Pero siento que en Venezuela Es demasiado marcado eso Creo que hay un Siempre se ha hecho Como que hay un rollo De que todo el mundo Quiere ser cacique Entonces como que Cuando te da un poquito De puerta Te vuelves loco Pero hay dos cosas Como que uno Hay algo que Creo que A través de los años Por las circunstancias Políticas que vivimos Nos acostumbramos a Responder al poder O sea como que Te dicen esto Ok hay que hacerlo Porque las consecuencias Pueden ser muy negativas Claro Y entonces Eso se permió Creo yo A gente de poder A gente que tiene Un poder muy chiquito Como un vigilante Entonces termina poniéndose Como déspotas en eso Y que Tienes que abrirme El bolso Para salir del supermercado Que yo no tengo que abrir el bolso Para salir del supermercado O sea eso no se puede Y yo Esa era la pelada Que yo tenía en los supermercados Y yo le decía que no Muéstrame el video Donde hay que yo Que yo robe algo No pero que sí Pero que no No muéstrame el video Si no no te abre el abrazo Hasta que me dejaron De fastidiar Porque era el enanito La dilla Que venía a pelear Con los vigilantes No y que Hermano Si tú me tienes Como los chinos Si tú me tienes que revisar El bolso al final Tú no hiciste tu trabajo Durante el proceso Porque estoy en el supermercado Comprando Tú pudiste verme Vigilar Claro Por eso Yo prefiero Tú creas el trabajo Al final hermano Eso es lo que Eso es lo que Te voy a decir Que yo prefiero La vigilancia No 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 El modelo chino Que es la vigilancia alta Que están así ¿Qué supermercado es eso? No yo he visto chinos Montados en plataformas En todos los chinos En todos los chinos Hay un chino Mira hacia arriba Busca el cielo Hay un chino Que te está viendo Desde arriba Así Como un halcón Como un halcón Claro Ellos no tienen que revisar bolso Porque ellos saben Que tienes en el bolso Eso me parece Que es mejor y ya Porque lo otro Creas como una relación De pelear Que también hay una cuestión acá Eso se prefiere Un estado de vigilancia Es lo que quieres decir Y que automáticamente Te conviertas en un ladrón Y tú no estás haciendo nada A mi mamá le pasó Una vez Pero también él no está diciendo Que eres un ladrón También lo que pasa Es que él está Afectando tu poder Yo también lo intenté decir ¿Qué? O sea Tú también te sientes Él está ejerciendo un poder Pero de repente No está ejerciendo un poder De repente es su trabajo Que le dijeron Mira tú tienes que revisar El bolso a la gente Y tú Es el otro punto Que quería decir Es el otro punto Que yo quería decir Que a veces puede quedar Y entiendo también Como una actitud Clasista Podría ser Podría ser de Karen Podría ser una actitud De Yo no tengo por qué Responder a ti Porque tú eres un Obre empleado Que no me importa No bueno No vas a decir eso Es que no es eso Obvio no es eso tampoco Pero creo que también Se puede interpretar De la misma forma Porque también capaz Al chamo lo que dijeron Mira me tienes que revisar El bolsito a todo el mundo Porque si no vas para afuera Por eso digo Es demasiado raro A mí lo que no me gusta Es que te pongas agresivo Es como que Hermano Aquí no nos estamos tratando mal Una vez mi mamá Entró a un supermercado O sea ella como que Entró y dijo Ay no Déjame llamar Primero a mi esposo A mi papá Entonces entra Y sale por la misma entrada Y sabes que en Venezuela A veces era como una entrada Y una salida Pero es que ni entró O sea hizo Y dijo Déjame llamar Salió y cuando se está devolviendo Un vigilante Epa Señora Párese ahí Y mi mamá Y dice ¿Qué pasa? Ábrame la cartera Ábrame la cartera Gritos duros Que mi mamá le dijo ¿Qué es lo que te pasa? O sea vos me estás cayendo a gritos ¿Qué me la abras ya mismo? Y mi mamá le dijo Mira sabes que Me voy a sentar aquí Afuera del supermercado Y voy a esperar Que me traiga la ley Que dice que tú me tienes Que abrir la cartera Porque no entiendo Qué está pasando O sea hay unos tipos Que sin duda Se aprovechan de su posición Para maltratar a la gente Porque yo creo que ese es Pero también lo que nos molesta A nosotros es Que Que nos están acusando De ladrones No yo lo que creo Es que es el organigrama Del poder Es un poco lo del cacique Que es como que Si tú estás aquí Y tienes a alguien arriba Este dice Te voy a tratar mal Pero el que está un poquito más arriba Yo te voy a tratar mal a ti Y el que está más arriba Yo te voy a tratar mal a ti Es una cadena En la que todo el mundo dice Tengo más poder que tú Y tú lo vas a saber Es una cadena En la que todo el mundo Se empieza a tratar mal Porque cada uno Mide cuánto poder Tiene más sobre el otro Pero así no es El ejército en general Los sistemas militares Son súper Los de primer año Los de segundo año Pueden mandar a los de primer año Los de tercero Yo no soy militar A mí no me gusta La bota militar Tú no eres militar Yo soy una ciudadana Yo no soy subordinado Yo no soy subordinado Vigilante de supermercados Claro Pero el país funciona Claro Pero lo digo Claro Chame Es que de verdad Que estamos arrechos Este episodio Es una denuncia Pero digo O sea claro Eso es lo que O sea El país responde a eso ¿Qué? Justo A esas dinámicas Porque la dinámica Empieza a ser eso A uno también Lo que le está molestando Es eso pues Sí, 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 sí O sea Es lo que uno odia Yo siento que por ejemplo Aquí en México También hay una relación Muy O sea Aquí voy con Un take de Chucho inventado Yo siento que En el capitalismo Coño Chamo Pero de verdad Tú estás pensando Muchas cosas No vale Solo pensé esta mañana Me desperté así Que el capitalismo Yo sí creo que Chamo Tranquilo ¿No? Esos pensamientos Intrusivos Tranquilo Cuando Chucho Empezó a hablar acá Me sorprende Cuando a veces Hay gente que pone Me gustaría ser amigo De Chucho ¿De verdad? En una rica Que tú crees Que Chucho No eres Yo debería ser sentido Que en los países capitalistas La gente Responde mucho más A dinámicas de poder Porque probablemente Hay 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 más Ok Creo que en los países capitalistas Tienen que ser más libres A nivel político No son Coercitivos Como El caso de Venezuela Como el caso cubano Como el caso Es como que son De que te Es a punto de violencia Que te mantengo Controlado Y ese es mi poder En los países más libres Se supone que eres libre Pero el poder económico Te ejerce poder Entonces El poder recae En El billete La posición del billete Entonces Esa es una cadena Que va así Y creo que por eso Yo he sentido Que por ejemplo Aquí en México Creo que ese poder En Estados Unidos Puedes ver a gente En un supermercado Un empleado medio Tratando muy mal A un empleado bajo Públicamente Porque es como que Así estoy reafirmando Mi poder Frente a todos Es como que aquí estoy No digo que esto no pasa En Venezuela Pero sí Yo también siento lo mismo Como que la relación Del poder En cuanto a dinero En Venezuela es menos Y de hecho Quedas mal Incluso mucha gente Te puede voltear Y puede decirte ¿Qué te pasa? En Venezuela Los gerentes Intentan hablar Como peloteros O sea Más bien al contrario Es como que todo el mundo Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza Tengo un video Y dije que ¿Cómo estás papá? No vale Y papá Como que está atrapado En su propio comercial De Martín Bolán Yo ¿Sabes qué? Me gustaría dar Un hit de emoción Para hacer un doble play Cuando esté Y que no No hay que hablar así Y el chamo sí ¿Qué es lo que quieres Que copien el Excel? Tú estás en la lista Forbes Te estás inventando Chavo ¿Sabes qué da poder De cosas así que Que dan poder sin sentido? Estar al lado del DJ Cuando el DJ te sube Tú dices Ay no Esto no es poder Y al menos Viste toda la gente abajo Entonces No lo puedes evitar El poder que da el DJ Es supremo El poder del DJ Yo sabes que he visto Que me da un dolor Cuando llegué a una chamo Un chamo Y ponen así Pues nada del Ferch El DJ No, lárgate de aquí Y digo Están humilladas De verdad Claro que el DJ Tiene poder de hacer todo Lo hemos dicho A Oki Les lanza Tortas A la gente O sea A los DJ Si fuera DJ Yo lanzo pasta Rácata Toma de tu boloñesa Vale Y la gente con pancartas Así Y mi huesta boloñesa De la nona De la nona Y todo el mundo Y hablando de eso Les quiero recordar A todos Los presentes Déjame poner la miniteca Sonar Que en la gira Del cuartico Por Venezuela Arranca en este abril Vamos a estar yendo A Maracaibo El 5 de abril Valencia La ciudad favorita De Chuchito Roldán El 7 de abril Parquisimeto 9 de abril Y Lchen Lechería El 11 de abril Para cerrar El 11 de abril El 13 de abril Vamos a estar En Caracas Que suene la concha acústica al final vamos a estar vendiendo nuestros recuerditos gracias miren vaya la entrada en el cuarticompod.com estamos demasiado emocionados de esta gira a mi me parece una belleza claro estamos emocionados el show está súper bueno y la van a pasar increíble ya estamos cerca estamos cerca ¿y otras cositas de poder les dan? no como que estábamos viendo como que qué conceptos de poder porque hay como hay entendí que hay como dos visiones del poder está como el poder visto como muy maquiavélico muy del poder ejercido a través de la coerción de exacto el terror poder militar sabes como que todo el poder ay Dios mío me van a hacer algo que ojo yo creo que en verdad en verdad yo creo que la gente en general cree que así funciona el poder o sea creo que cuando uno piensa en poder dices claro tiene que ser un tipo con la mano dura con los pies duro con no más nada duro sino como que tú dices si es un tipo blandito tú dices ese chamo no sabe ejercer poder es como que no no a mí siempre me ha dado curiosidad que si voy a tener un pequeño momento odiosito de que la gente uno me va a permitir uno me va a permitir uno de que la gente que tiende como que les gusta que les gusta como recordar y que la gente que se pone conservadora y que no porque yo lo que quiero es la cosa porque hay que matar a todos los gays porque entonces y después lo que quieren quieren es al hombre fuerte quieren es a su hombre sote con su bota que les mande y es que hermano que está pasando hermano tú quieres a un hombre fuerte para ti tú quieres a un hombre fuerte ¿qué es esto que estás queriendo decirme? pero igual yo vi que que esa era una de las características buenas que tiende a tener alguien con poder o sea que puede tomar decisiones en o sea que al final lo que la gente pide cuando quiere alguien con poder es alguien que se atreva a tomar decisiones que otros no pueden tomar y eso es una característica que te da el poder el poder te permite decir soy yo el que las tomo porque si no otros no las toman claro pero el tema no es siento yo la toma de decisiones porque si creo que bueno hay gente que está esperando respuestas resultados en caso de por ejemplo si eres un político pero tú ese poder yo siento que tú lo puedes ejercer de dos formas puedes ejercerlo coercivamente o sea tú puedes decir tú y eres el jefe que siempre está pegando gritos o puedes sentarte y ser una persona mucho más racional mucho más este tipo de inteligencia sabes que es como que mira vamos a conversar cuál es el problema cuál es la solución bueno lo podemos resolver así o sea como que creo que puedes llegar a dos caminos satisfactorios pero la forma es la en la que tú lo ejerzas o sea o eres un bicho déspota o eres un bicho que puede ser inteligente resolutivo racional aquí estoy con Game of Thrones o sea si usted cree que usted va a ser el rey que no se va a manchar las manos suerte suerte amigo suerte es que no es mancharse las manos eventualmente por más que quieras estamos llevando política claro pero cuando tú quieres llevar dos cosas o sea cuando también quieres manejar siempre va a haber una gente que no te quiera siempre va a tocar momentos donde vas a decir que bueno me tocó un momento duro pues claro que no estoy una decisión dura una decisión dura y una decisión medio bueno sí que no es la mejor no es lo que me esperaba de mí mismo pero bueno no hay otra no hay otra solución lo mató igual no todo el poder tiene que ver con política no todo el poder tiene que ver con eso sino también incluso tiene que ver con la familia los hijos tienen poder sobre los padres los padres tienen poder sobre los hijos por ejemplo un esposo puede tener poder sobre una esposa y al contrario y al contrario claro porque bueno y cucas que mandan pero eso es otra historia este chamo está desatado de verdad este chamo está desatado este chamo un momento dice coerción y después dice cuca bueno pero eso define mi personalidad no pero si se ayude a que gobierne bueno y mira no hay que mierda cuánto poder mira esta canción me recuerda a ti dame poder por dios aunque se ole un poquito del poder por dios que asco bueno tú que tienes hija supuestamente los hijos cuando son muy pequeños tienen full poder solo los papás bueno pero yo diría que cuando son bebés cuando son bebés porque tienen que ejercer el poder de la manipulación para que le des comida así yo soy hermoso yo soy un bebé bellísimo no me abandonaría no hago todo por ti pero si se siente como que ejercen poder sobre ti si eventualmente lo ejercen pero tienes que hablar o sea igual lo que pasa es que justamente lo estábamos hablando en estos días nosotros tratamos de no ejercerle poder con manipulaciones por ejemplo y bastantes problemas en mi casa tuve con abuelas porque a las abuelas les gusta ejercer poder bajo manipulación ¿pero cómo haces? si no haces esto no va a haber dulcito yo mamá eso no se dice o sea el dulce va a existir lo que no puedes es hacer eso entonces siempre fue una relación rara y creo que cuando Sofía igual quiere ejercer poder es bien hay full message diálogo diría que la casa la casa está embarbada la casa de los peregros siempre son unas conversaciones hoy abro capítulo el día de hoy se va a realizar una actividad llamada fiesta y quiero ir se podría y que como ejercer el poder manda notas o sea manipula con últimamente he sacado muy buenas notas entonces siento que ustedes me deberían dejar o sea ¿cuál es el poder? no tendría que llegar a un no hemos llegado a un punto en el que intente decirlo pero tiene muy muy buenas notas y ella sabe que ese es el poder porque literalmente se le dijo o sea vas a poder hacer todo lo que quieras si sacas buenas notas cuando tiene buenas notas también es que me vas a decir algo si de hecho una sola vez creo que lo dijo pero si yo tengo todo o sea si les estoy haciendo todo lo que me pidieron ¿qué pasa? y tú dices bueno tienes razón disculpen el contrato estaba lo que pasa es que no me gusta esa amiguita tuya y aquí empiezan otras cosas y aquí es una escena hay una escena que mostrón que es así que es el conocimiento es poder no el poder es poder no vas chica bueno acá es el argumento con uno de los puntos del poder que cuando la gente esto está sacado de un libro que se llama La paradoja del poder de H.R. Kettner que sacamos varios puntos el que justamente cuando la gente trata de controlar a otras personas probablemente cuando se ponen muy controladas con las personas es que probablemente es una señal de que están perdiendo poder sobre las personas entonces eso es lo que siento que le pasa a muchos papás cuando empiezan a decir que le argumentas le respondes le argumentas y está perdiendo el argumento pero es que tú no vas ahí porque yo digo es porque ya sabes que es que el bicho perdió poder entonces solo te queda ejercer el poder la fuerza que es el último de los poderes pero que igual es el poder yo creo que es el poder que más controla es el verdad es el poder en su máxima expresión yo sí creo que es el más fuerte sí cuando tienes ya tienes el poder el poder coercitivo de fuerza ajá cuando tienes el poder de fuerza y que no es que no vas punto que creo que eso que creo que eso es lo que también les pasa a los papás en cierta que creo que eso es lo difícil de la adolescencia que en cierta parte ya el adolescente es una persona te argumenta no 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 solo te argumenta y físicamente ya es una persona grande o sea desde pequeño no estoy de acuerdo para nada ni lo he hecho pero agarras y una sentadita duro y te sientas ahí ¿sabes? eso ya no lo puedes hacer de adulto o sea porque literalmente la otra persona es más grande o sea creo que pasa pero mi mamá fue como que a los 16 que ahora le tengo que decir a este chamo que es gigante y así que como que no voy dale mamá dale mamá porque no quiero te respeto y te amo pero podría irme creo que eso es lo que pasa y también los papás sienten como esa presión hasta que llega un momento como que se equilibra sí, sí, claro otro punto del poder que me parece interesante es que esta justamente dice que el poder no solo responde como a situaciones de te aplico poder de una manera como de dominación y sumisión o sea como que no siempre tiene que responder a esa dinámica porque por ejemplo cuando hay imbalances de poder cuando hay por ejemplo mujeres buscan poder en X espacio no están buscando obtener un poder absoluto sino bueno algunas sí no estoy quitando eso pero lo que se trata es de igualar el poder entonces no es queremos eliminar el poder porque eso no nadie quiere eliminar el poder lo que queremos es equilibrarlo entonces como que eso no todo el mundo está respondiendo como a dinámicas de pisar esto sino más de vamos a equilibrarlo vamos a a que las cosas funcionen bien para todos en general ok como que sí lo entiendo y obviamente también bueno aquí ya yéndonos como a peleas un poco más de género que siempre nos da risa por eso también tienes tanta resistencia nadie va a soltar poder nadie va a soltar poder sin sin pelear claro lo que pasa es que ese poder del que estás hablando es mucho más amplio pues en qué o sea creo que ningún hombre no sé porque chama quiero creer elijo creer que ningún hombre está esta mujer no va a querer mi cargo no lo va a lograr yo creo que hay un parque sí por eso digo coño yo elijo creer que tú de verdad no seas tan mamarracho yo sí creo que sí hay yo sí creo que sí hay hermano yo no quiero el poder para quitarte a ti yo quiero poder yo porque también para también tener para también tener porque yo puedo ser jefe yo puedo ser todo claro pero dentro de esa conversación o sea es que no es que no es que el poder solo es mío pero tú crees que de verdad esa conversación todavía existe no sí yo creo que no pasa como una conversación donde nos reunimos el concilio de los hombres hablar 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 del poder pero es que si el poder ha sido siempre de los hombres y hay seis hombres no creo que cambie o sea es que mi vida está bien eso es lo que pasa puede funcionar inconscientemente o sea yo sí he visto cosas que es por ejemplo cuando hay una candidata política mujer tú ves los comentarios y son rarísimos o sea son como y viene de otra gente de poder porque o sea porque pueden ser sus sus como se llama sus contrincantes o viene de gente que en todo caso le tocaría votar y es como ay no es que esta mujer ay no es que las mujeres son inestables es que las mujeres no pueden con poder es que las mujeres como o sea como que inconscientemente empiezan a decir cosas de por qué no quieren entregar el poder y ya hay mucha gente que pelea porque nos lo comentaron hace poco no me acuerdo en qué episodio comentamos algo más o menos así y dijeron como que eso es mentira que las mujeres ya obtuvieran todo el poder o sea no todo el poder como que ya nos igualamos como de todo eso yo sí creo que es mentira no estamos igualados no estamos igualados hermano ve una rueda de prensa de cualquier de cualquier cosa de la ciencia de guionistas hay 72 hombres y dos mujeres y hay mucho hay mucho hay mucho hay muchos espacios no no y digo también hay muchos hay muchos matices en la conversión igual obviamente hay áreas que yo sí siento que son dominadas por hombres hay áreas que son dominadas por mujeres vamos allá hablamos como de los lugares que son medios estamos hablando como de ese lugar medio que le falta espacio y el otro es que en verdad yo sí creo que por ejemplo que no haya dictadoras mujeres chama es que las mujeres no lo han logrado todavía eso es lo que yo realmente estoy esperando la verdadera igualdad la verdadera igualdad la verdadera igualdad yo quiero a mi mujer dictada hay una hay una hermana es chiste es chiste no es que vas a comentar es chiste igual igual en todos los libros y cosas cuando cae la dictadora mujeres como que viene el final o sea en todas las series cuando la dictadora es mujer es peor es dura claro que se demostró en la Cersei y la gente que explotó todo eso es increíble yo voy a hacer si decía Dios mío gracias gracias porque en Alicia Pérez la Maravilla igual la reina le cortaba la cabeza a todo el mundo ¿se acuerdan? también está escrito por hombres quizás somos un poco violentas están escritos por hombres y quizás los hombres tienen el máximo miedo al final es que las mujeres tengan todo el poder también pero viene de cuando dictadores mujeres es duro no y que sabes que pasa por ejemplo que también es conocido esto es conocido en oficinas por ejemplo siempre es difícil la dinámica cuando un hombre es el jefe y cuando una mujer es la jefa porque la gente empieza a inventarse locuras como no lo que pasa es que esa mujer es una loca es una déspota que está mal cogida que no sé qué o sea como las las características que convierten a un jefe hombre en un buen jefe no necesariamente son no se ven como las mismas características positivas que convierten en a una mujer en una buena jefa o sea si tú eres un jefe déspota probablemente digan no es que él tiene mano dura y si eres mujer es como es que ella es una maldita loca vale es como que hermano ella no está haciendo nada más diferente que dejen hacer a todos malditos locos que todos sean despotas por igual por igual han tenido poder han tenido poder bueno tú fuiste jefe nosotros un montón de tiempo eso literalmente es poder sí pero bueno sí yo traté de aprender es difícil es difícil es cliché pero si yo conlleva una gran responsabilidad sí 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 o sea cuando te dan poder es más responsabilidad pero es más poder y es dificilísimo o sea sobre todo en el caso mío a mí me pasó siendo relativamente joven me tocó como cargo así más o menos como a los 26 habría tenido yo más o menos y bueno sí evidentemente creo que cometí errores bueno estábamos muy jóvenes claro y también pasa que es eso que era además una oficina de mucha gente joven también entonces era como que era como que yo le podía decir a alguien mira no se puede hacer esto y me respondían con una broma y bueno sí también dale pues no pasa nada porque también al ser todos tan iguales también era como que yo sentía que era que soy el rey de esta oficina claro pero te acuerdas te acuerdas que yo una vez te tuve que pedir ayuda porque luego era jefa yo en un área sí lo recuerdo y mis subordinados por ponerle una palabra no bueno no eras casi dictadora no claro no bueno mis subordinados como de abajo por lo que tenían que respondernos mis subordinados no placallos no vale sirvientes no chico las manos del rey bueno los empleados más abajo había un problema de respeto y poder que yo decía mira esto se tiene que entregar al día de hoy y no respondían y se burlaban y chiste yo decía no entiendo o sea qué pasa pero siempre una pregunta porque yo no salía con unos gritos y una cosa o sea era como que papi te estoy diciendo que hay que hacerlo punto pero una pregunta tiene que ver o sea responde 100% a una a una dinámica machista voy a poner en este caso pero mi hermano o es una dinámica de resistencia porque porque éramos jóvenes no porque eran jóvenes porque de repente una mujer no trata igual a unos hombres como unos hombres no tratan igual a una mujer sabes o sea que hasta hay un punto de que siempre es machismo güey realmente no estoy acostumbrado pues bueno pero me estaba cool o sea acostúmbrate sí claro pero también hay una resistencia el tema era como que porque si yo te estoy pidiendo algo no te lo estoy pidiendo de una mala manera sino tipo miren esto tiene que estar listo el lunes porque tenemos que entregarlo y tal o sea super chill pues porque justamente éramos jóvenes tal entonces es como que miren chamos vamos a echarle bola que no entregaban se reían se burlaban entonces yo dije no sé qué hacer para que estas personas me respeten porque yo no voy a gritar yo no voy a pegar yo no voy a amenazar y tuve que recurrir a chucho no estoy queriendo decir que amenazara pero dije chucho necesito que me ayudes porque estas personas no me están respetando y no entiendo por qué o sea porque no está pasando ninguna dinámica para la que yo no me dé a respetar y esto sea culpa mía y chucho tuvo que intermediar y dijeron es verdad chuchito tienes razón demonios chucho nos has abierto la mente entonces pero por eso que fue lo que falló ahí pero entonces por eso es que después terminan siendo siempre las jefas unas cretinas porque si no no llegas por supuesto o sea te tienes no tuviste que justamente es eso no tuviste que haber recorrido a chucho tuviste que haberles pegado había que pegarle había que pegarle te tienes que convertir en una super cretina bueno te tienes porque en verdad yo de verdad no creo y podemos hablar del liderazgo de que tú te tengas que convertir en un super cretino para ser un jefe yo tampoco pero al mismo tiempo era como y hay algo que igual estamos hablando obviamente de esto que yo sé que esto genera fricción tranquilos muchachos estamos aquí para conversar estamos conversando estamos debatiendo igual yo siento en historias que he escuchado de mujeres venezolanas la jefa mujer en Venezuela es algo normal es algo regular no siento que no genera tanta fricción como fuera de Venezuela en países latinoamericanos porque he escuchado bastante historias de mujeres que se mudaron salieron de Venezuela les tocó enfrentarse al mundo laboral fuera de Venezuela estamos hablando no una transnacional no una no estos sabes estos empleos premium y vivieron otras realidades vivieron otras realidades que en otros países no les gusta la mujer jefa es más duro es más duro o sea que dentro de todo Venezuela la mujer jefa es bien 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 normal sí supongo yo tuve bastantes mujeres jefas yo también sí 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 es como que pero es que en Venezuela los hombres todos se van siempre que la mujer la recha cuando dicen mujer la mujer venezolana es arrecha claro porque el hombre está bebiendo está abajo se fue la mujer está arrecha porque no le tocó sola o sea sí siento que es eso y siento que la parte también de lo que parte también de la mujer venezolana es la más bella o sea creo que tiene un sentimiento de que todas las mujeres dirán bueno esta vez que estamos solas o sea es que tenemos estos tenemos que echarle bola a la vida tenemos estos carajitos del mismo papá chama un portador de la oficina eso es lo que creo igual había hay una que me gusta a mí del del poder que es que siempre como que la gente que tiene poder se vuelve mala no era que la gente que quería el poder ya era mala bueno lo estaba ocultando lo que estábamos hablando o sea como que pero no querer poder te hace bueno o querer poder siempre es malo yo siento que todo el mundo quiere poder ¿tú sientes que todo el mundo quiere poder? todo el mundo lo quiere de algún tipo o sea no digo que todo el mundo quiere ser presidente porque eso es mentira es flojera ser presidente no lo quiero pero creo que todo el mundo quiere alguna posición de poder quiere lograr alguna posición de poder porque creo que también tiene que ver con que sientes que avanzas de alguna manera o sea siento que las posiciones de poder te indican avance sí porque el poder es un ascenso es ganar más es una mejor casa es un mejor carro es verdad empiezan a tratar empiezan a tratar mejor pero incluso quita lo de laboral o sea la edad la edad te otorga poder también hasta cierto punto creo yo después te lo quita la edad es dura después te lo quita también porque hay un momento que no tienes llegas a la edad del poder y después es que no ya por tu edad ya no tienes poder que creo que debe ser lo duro de la vez lo que creo que también pasa es en las condiciones en las que tú llegas a la vejez porque si tú eres un jefe como el de bueno yo no lo he visto capaz estoy diciendo totalmente lo contrario de la premisa que estoy tratando de defender como Session que hay como un viejo este fue en la que no vio la serie que logró como ser súper pana no 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 pero era como un viejo de poder claro si tú eres millonario tienes tres empresas tienes a uno mira tu carajito de mierda era un viejo con poder hasta que te mueras hasta que te mueras pero bueno no es el caso de siempre sí e incluso familiar también es eso es como que si tienes una familia empiezas a tener hijos eso te toca poder tienes nietos ahora tienes más poder es como que creo que creo que siempre vas a querer poder en algún momento sí es verdad sí es verdad sí quieres estar en todos los grupos de whatsapp sabes quieres que no te saquen de ningún grupo porque eso es tener menos información es menos poder la vida se basa full en poder estás diciendo que la información es poder todo es poder yo tengo una amiga yo creo que toda la vida trata de relaciones de poder yo también yo tengo una amiga que la ascendieron y hermanito vas para afuera del grupo de whatsapp adiós claro la sacaron o sea no la sacaron sino jajaja grupo paralelo de los empleados y la dejé un día como que ay ¿qué hacemos hoy? porque para ella seguían siendo sus amigos ah vamos a tomar cerveza ah no me habían dicho sí lo cuadramos para el grupo y ella ¿cuál grupo? ¿cuál grupo? ay el grupo de nosotros y me dijo que agarró una depresión tan grande con el poder y su nuevo cargo porque estaba arriba se la subieron bien arriba me dijo me deprimí marica lloré sentí que me quedé sola sin amigos ya no era lo mismo ya no confiaba en ellos ya no sola se quedó sola por poder es que sí también por eso es capaz te vuelves loco sí también te vuelves loco porque sí creo que eso cambia o sea eso es típico o sea hay una de que ay la jefa se alejó ya no es como de uno pero también hay uno pero es que la jefa no se va a estar cayendo ahí a curva a curda y perico contigo en el baño o sea no se puede pero si te caías a curda y perico hace dos semanas marica ay no porque ya ahora te caes a curda y perico con los otros jefes hay una cuestión que creas una brecha quieras o no y la creas tú también sí 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 porque el poder viene desde los dos lados desde no tener poder te hace crear una perspectiva del que tiene poder ya se mojone ya ay ya y la otra persona puede ser la misma persona y al contrario pasa lo mismo hay algo bien loco está en el libro este que decía que la gente que obtiene posiciones de poder pierde la perspectiva de las personas que no tienen poder ¿qué quiere decir? la gente que tiene poder se desconecta con la gente que no tiene poder pero o sea tú la tenías antes tú tenías la perspectiva tenías la perspectiva te subieron de cargo te subieron de cargo ahora como eres más libre porque el poder libera el poder muestra tu verdadero yo y también puede que te mande a locura o sea puede que te mande a entonces ahora yo hago lo que quiero yo no tengo que negociar yo hago lo que quiero ya perdiste como la conexión con la gente que no tiene poder y ya no los entiendes tanto versus que eso fue una investigación que hicieron en este libro que comentamos la gente que no tiene poder sí entiende mucho mejor la dinámica de las personas que tienen poder claro por eso hay gente que igual le aguanta muchas patanerías a artistas por ejemplo exactamente se la aguanta porque dices en el fondo dices si yo tuviese poder voy a poner un ejemplo muy fan de Bad Bunny sí si yo fuera Bad Bunny yo también podría lanzar teléfono o sea sí yo también lo pensé que horrible decir esto porque no significa que yo lo vaya a hacer ahorita ni lo vaya a hacer en dos años yo te voy a decir chapo tú me lanzas un teléfono en Venezuela yo te cancelo te cancelo yo hacemos un episodio pero me graban me graban al primero que se trae se le lanzó el teléfono en el show de Maracaibo me lo graban aquí y esa chamba se volvió loca yo le voy a decir algo yo rezo hermano yo rezo yo de verdad me siento así y digo Dios mío dame la sabiduría para que esto para que esto tan bonito que estoy logrando mi carrera no me vuelva que tú estés pensando no eres una dictadora una dictadora así te lo digo es que es que sabes que me pasa que he visto amigos que han cambiado y me abruma o sea amigos amigas todo no digo de la comedia en general que digo mierda esto me parece durísimo ver como una persona realmente agarra esto de poder y se desequilibra mentalmente pero también entiendo que me pasa que tú dices o sea yo no estoy obviamente en ese nivel ni cerca pero tú dices Bad Bunny te sientas a pensar y dices ese carajo deben estar hablando mal de él todo el día sabes uno le da un comentario en YouTube y uno es que como que soy la bruta del podcast te afecta entonces te mueve loco y Bad Bunny lee y Bad Bunny cuántos comentarios no reciben un día y entonces un día lo agarran atravesado y acá lo otro te lees pero te empiezas a entender por eso el que no tiene el poder entiende al de arriba porque al final lo que se hace es como proyectar y decir bueno yo haría eso y los que te separan o sea los que separan una acción de otra son eso también yo sí creo que en el caso al menos de alguien muy famoso pues así hablamos nivel eso Bad Bunny que creo que te separas demasiado es que incluso ya tu universo es raro tu universo es totalmente diferente es una dinámica tú no vives normal no vives normal ya todo el mundo está complaciente ya todo el mundo te ve raro ya tú entras o sea creo que todo el mundo es un mundo que es clarísimo porque la misma no solo tú no solo cambiaste como persona porque tu poder sea político económico religioso lo que sea sino que el tema del poder es que todas las personas cambian a tu alrededor la gente te empieza a tratar diferente y es porque porque tú o sea tú te le puedes acercar a alguien de poder y decirle mira chamo bájale mira yo creo que esto de meter gente presa como un loco yo creo que quizás se te está yendo eso no pasa eso no pasa o sea yo siento que debe pasar que todo el mundo te tiene miedo no quiere perder tu amistad no quiere decirte no quiere tal y no te dicen en la cara rey reina se te está yendo mira el Malibú se le desconectaron los bornes igual creo igual creo que con lo del teléfono de Bad Bunny fue un acto de de rebeldía con poder que los latinos perdonan poco o sea no los latinos me atrevería incluso caribeño y algunos países de Suramérica el el ser real o sea siente que pierdes poder en Latinoamérica los teléfonos son muy caros uno sabe cuánto cuesta un teléfono ese chamo está desconectado de esa idea claro porque tú pasas tu tarjetica negra y te compras 10 teléfonos para ti no sabe cuánto cuesta un litro de leche pues claro no sabe no sabe pero siento que eso en los latinos o sea los latinos los más caribeños eso les duele que tú pierdas esa conexión siento que en famas como vamos a poner los gringas o mexicanas incluso siento que la fama le permiten ser más destructiva al poder de la fama sabes como eso de en Venezuela cualquier artista le gritó a dos señoras orinó en la calle que si como Justin Bieber le gritó puta un poco de gente dice ay no chamo tú te volviste loco cuando Justin Bieber hizo eso Justin Bieber tuvo una época que se volvió loquito que empezó a orinar no te acuerdas si si no pero ahorita es un hombre de Dios que ahorita que ahorita que dices eso y Justin Bieber tú igual ibas a entrar al cielo tú crees que alguien tú crees que alguien en la puerta del cielo te iba a rebotar Justin Bieber dale eso también lo han visto a mis ojos como que agarran poder y se vuelven súper destructivos a nivel de drogas yo creo que esto es también un poco relacionado al poder que son estos artistas que empiezan y el bombillo y la cosa y lo vuelo para arriba y lo vuelo para abajo y me lo es como amigo igual aquí lo estamos viendo como a nivel de ¿con qué estás lidiando? o sea ¿qué pasa? igual lo estamos viendo aquí a nivel de artistas pero es poder en general pues o sea los políticos son súper periqueros los gerentes muy altos son súper periqueros los economistas de Wall Street claro los lobos los lobos quieres decir tú los que trabajan como que son los brutos del mundo era un chiste era un chiste me puedes prender la minita te pidieron esta canción me agarraste me agarraste fuera de base para toda la gente para toda para toda esa gente hermosita en casa que ha vivido el amor y ahorita está pasando por un desamor por esas cositas cuando viven tristes les voy a poner esta canción que se llama ¿me vas a poner las luces? ¿ya está? ¿qué está? esta canción para ustedes se llama cambiándola con la localización de mi computadora ¿la qué? voy de nuevo cambiándola para todos los que están despechados se llama cambiando la localización de mi dirección IP con Express BPA suena para ustedes los que quieren saber el autor de esta canción esta canción está hecha por Express BPA y dirán ¿qué es Express BPA? Express BPA es un servicio de VPN que les permite cambiar la ubicación de su conexión o proteger su conexión que quiere decir si quieren si usan mucho que se yo conexiones en un aeropuerto conexiones públicos ¿sabes no me interrumpan? in your life son esas canciones electrónicas que tienen como una parte un burrito no, no que es no, que todo el mundo que todo el mundo grita Express BPA ch 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 tomorrow la 2001 pero todavía la gente ¿qué es esto? es un servicio que les permite cambiar la ubicación de su computadora ¿qué quiere decir? quieren ver contenido que no está disponible en su país quieren siempre principalmente yo lo uso personalmente para eso para ver películas que no están disponibles acá en México quiero rumbear que caigan el señor de bigote ya va pare la fiesta que voy a dar las indicaciones cállate además aquí vino toda una gente a hacer actos inmoral a estar todos morados acá y lo que vengo a contarles de ExpressVPN si me sacan el link que tiene Estefanía aquí no sé si se ve cualquier cosa aparece en pantalla también y contratan el servicio por un año reciben tres meses cortesía del cuartico ExpressVPN de Exo Nois el que yo pega a la luz está el podcast termina así ya me muero se nota que tenemos luces nuevas sí que estamos jugando ya esto es cuando uno tiene un juguete nuevo ya después dos episodios más ay las luces no ya no ya estamos estoy cansado eso pasó de moda ahora había algo que me pareció fino también que es que lo mismo que estamos hablando creo que venimos de una visión muy maquiavélica del poder que es esta visión como del poder es a través del terror a través del miedo a través de la fuerza a través de todo esto pero hay investigaciones que indican que las personas que ejercen poder el estilo maquiavélico empieza el chisme me encanta el estilo maquiavélico el estilo maquiavélico empieza el chisme entre los que están abajo mira aquel que se volvió loquito ay aquel que se volvió loquito sí entonces hay que frenarlo entonces como que genera mucha fricción el estilo de poder maquiavélico en general levanta posición dices tú porque levanta posición muy rápido versus el estilo de poder menos coercitivo el estilo de poder a través de negociación a través sabes más panamá hablemos esto como se puede como tú y tu hija claro es un poder más paternal más paternal un poder más vamos a negociar no es a través del castigo sino es a través de logremos todos los objetivos que necesitábamos tatata eso tenía rato que no decía tatata eso genera menos fricción en una organización genera menos fricción en una familia en la política en lo que sea pero y tiene sentido con muchos muchos autócratas muchos autócratas obtienen el poder siendo lo que tú decías ocultar tus intenciones siendo pana siendo carismático siendo el culo tienes todo el poder y después te vuelves totalmente malvado si sabes que te quería mucha más gente o sea tenías más poder al final de la otra manera ahorita tienes un poder mucho más de fuerza otro poder pero este poder es el poder del corazón el poder del amor es más duro es que el poder del amor al final esta es la misma lección de Interestelar de Interestelar el poder del amor viaja a cualquier dimensión no yo creo que lo que pasa con el poder del amor o sea yo siento que para mí yo no pensé que este episodio iba a terminar en el poder del amor no pero o sea no porque lo decían no pero es que mira no porque Maquiavelo cuando él decía lo de Maquiavelo es porque de verdad Maquiavelo dijo chico es mucho más seguro ser temido que amado claro yo creo yo amigo y si vamos a terapia Maquiavelo disculpa y si bueno imagínate si conectamos con el ser interior un poco déjate amar chico déjate amar yo creo que al final es o sea es mucho más sí creo que es más seguro pero no es seguro me refiero a seguro bueno seguro porque es mucho te permite tener el poder más largo y es mucho más fácil el decir piso a todo el mundo y se acabó esta huevona es más seguro es decir es más rápido en cambio el otro lleva más trabajo que te amen quiere decir que tienes que escuchar tienes que mira esto no vale no vale no vale de verdad ¿quién soy yo? has deconstruido Daniel eres el segundo más inteligente del podcast no eres el primero vale no eres el primero mira escúchame yo siento que si un jefe me grita yo probablemente ajá quiero llorar de la rechera y salga con un recherón y digo este desgraciado me la va a pagar o sea es algo como con otra vibra si un jefe amoroso que siempre me enseña que siempre me explica que me ayuda a mí a desarrollarme como persona me habla desde la decepción no bueno pero ese es durísimo destruida te fallé te fallé figura paterna o sea te fallé te fallé y me hace reflexionar mucho más que unos gritos entonces realmente afino estás ejerciendo tu poder y tal y vaina pero de ahí a que le cambies la vida a una gente y hagas que la gente crezca y se desarrolle como persona como empleado como lo que sea coño yo creo que hay una diferencia importante pero el malo es más fácil es más fácil solo para ti solo para tener poder aquí volviendo con mis amigos perejimenistas y más conservadores creo que también eso es lo que también le atrae a mucha gente que le gusta la figura del hombre fuerte que le gusta la figura del autoritario porque el autoritario resuelve más rápido y más fácil porque el autoritario no tiene que negociar el autoritario es que mira llego mando me haces esto me haces esto me haces esto te puedo entregar resultados más rápidos a través de esto claro si decidí igual tu objetivo es bueno o sea como que eso yo voy a construir esta autopista no importa quien se muera construyendo esa autopista construye toda la autopista y el resultado es más rápido no tienes que pensar por eso puedes igual tener resultados mucho más rápido siendo negativo pero siento que igual es la figura que al final tienes un montón de detractores y al final un montón de gente no la lograste al final tu poder era un poder como puesto como agarrado a pura fuerza que también puede pasar al revés que también si eres muy buenito se te va se te va que no lograste nada porque lo que estás tratando de quedar bien con todo el mundo y esto no estamos yendo para ningún lado también creo que puede pasar cuando es muy bueno cuando es muy bueno si porque para algo tienes poder también tienes que usarlo si por eso o sea creo que en general es como un tema como de equilibrio de vene no dice para los extremos de la broma pero yo si creo que una un poder un poco más soft es más efectivo claro como dice Bob Bonacci un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismos oye estamos puro estamos puro meme motivacional para la gente no 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 guardo el meme porque además tiene una tiene una tiene una torre de piedras que quiere decir que que hubo trabajo o sea que quiere decir la torre de piedras el de abajo el líder que el de arriba no que lograste el equilibrio oye chamo lo que crea la gente es verdad igual hay algo que me parece que es indudable bueno también pero pueden debatir pues yo estoy diciéndoles aquí que es indudable pero Daniel estoy lista para el de abajo y cuéntame el poder es atractivo no bueno claro que te parece pero ya convierte una persona atractiva o es atractivo convierte una persona atractiva sí o sea la ah no no pero no no tú me estás hablando como del efecto tarima sí bueno claro uno el efecto tarima existe pero eso al final es como un efecto de poder es el efecto tarima el efecto tarima es son los denominados a cualquier persona que realice las artes escénicas en vivo que se suba una tarima y ese día le va bien tiene 20 minutos de gracia después de que se montó en la tarima donde todo el mundo lo ve como un dios si no eres un artista tan famoso después de los 20 minutos se pasa ese efecto y la gente dice ya chamo ya te vi ¿y si te fue mal en la tarima? no ese efecto no existe el efecto funciona si te fue positivo el efecto backstage vaya para atrás alguien comentó hace pocos días que estuvo conmigo en un show en Teatro Bar de Valencia pero presentándose sí presentándose y yo recuerdo ese día ¿y te fue mal? eso fue todo lo contrario el efecto tarima esa noche ¿pero a ti o a él? a mí es cuando la gente del público los que medio les parecía guapo en el público hicieron y que ay no no o sea recuerdo muy claramente ese día fui yo hacía unos chistes que se llaman one liner al final que son chistes muy cortos chistes de una línea chistes de una línea hice mis chistes ¿tienes uno? regálenos uno regálenos uno regálenos uno regálenos uno regálenos uno haciendo 15 años tarima que ya me lo sé de memoria no porque no me lo sé 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 usted sabe yo me sé ese no es el punto está nerviosilla ese no es el punto eso fue el poder ese no es el punto el punto hice mis chistes largo hago mis chistes muy inteligente pero penosito el efecto tarima al revés estoy hago mis chistes me va mal nadie se ríe yo viendo esa gente así y eso esa gente así sin nada yo sigo con mi chiste fingiendo fingiendo que lo que estoy contando es comiquísimo digo bueno se vienen los one-liners se viene la comedia alta empiezo los one-liners cero 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 dije me queda un chiste esta es mi última mi última esperanza one shot one shot lanzo mi chiste la gente se ríe escucho en el tres público por fin un chiste queda risa eso me pasó en Tatro Bar Valencia es el recuerdo que me llevé allá y el chamo que te escribió que yo creo que él estuvo esa noche presentándose pero que te decía tipo yo estuve ahí chuchito fue una noche dura ese día no salí con efecto tarima no tuve el poder no sales con el efecto tarima ahora por una cuestión obviamente de machismo internalizado de miles y miles de años se le permite o sea hablo en relaciones a las mujeres les encantan los hombres con poder y no necesariamente los hombres buscan poder en una mujer o sea las mujeres rapidito gritan si no tiene poder ay un hombre no puede estar en un año donde quiera pensar qué es lo que va a hacer ay chamo tú no estás centrado de una es rapidito no te lo perdona nadie un añito de estar perdido sí uy mi rey no hay nada menos que quieren las mujeres que el chamo que no tiene visión y por el contrario ningún hombre quiere una mujer que piense más que él no 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 porque esta mujer tiene unas ideas más construidas que yo no 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 hay algo que con esto que estás diciendo de que creo que hay dos versiones de esto creo que hay una hay una versión llamémosla maquiavélica creo que hay mujeres en posición exacto históricamente las mujeres han tenido menos posiciones de poder y cuando si puedes mantener una relación con un hombre que tiene poder automáticamente eso te eleva a una posición de poder ahora entonces ahora la mujer obtiene un poder que antes no tenía creo yo obviamente esto es machismo al final de la misma forma pero creo que una primera dama no ni siquiera una primera dama ponte una chama que se casa por puro interés con un CEO alto ok es que tú sabes que te he dicho va para arriba hago mis contactos tengo mi tanca tanca cuadro mi vida funciona así y me saca el culo el resto eso creo que es algo pero tú dices cuando la chama realmente lo hace con esa intención o cuando la gente cree que lo hizo con esa intención porque yo también he visto una que es que mira ya solo se empató con alguien famoso o se empató con alguien que tenía plata o con alguien que y la gente tú lo caras es una prostituta porque yo solo salí con él pues ya ajá o sea que está pasando creo que esa posición de poder que una mujer pueda obtener después puede ser voluntariamente o no o sea puede ser que sí la chama era una gold digger y lo hizo hasta el final hasta llegar ahí o no o simplemente bueno sí pues va xy terminamos esta posición y cool y hay una versión de pero que igual esas mujeres porque también creo que no no quitaría otro punto las mujeres también saben que tienen un poder me refiero a los que lo intentan aplicar con esta cuestión el poder sexual el poder sexual existe sí claro o sea pueden poner de un school de una película que va a salir porque te muestra como en una estructura donde hay un montón de hombres las mujeres también ejercen poder a través de de las totonas de eso trata de un don la totona half a power o sea de verdad y ahí no digo que la hagan todas y obviamente no es un poder totalmente justamente eso o sea digo yo no les voy a negar que hay mujeres que saben el poder de la totona el poder de la totona es tan sencillo como que usted va y se para en una barra y usted puede conseguir tragos gratis ese es el poder de la totona y eso estamos hablando del mínimo poder de la totona ajá del mínimo poder ¿tú crees que si mi pipi tuviera ese poder yo no estaría pidiendo tragos estaría que no hay que mover los tragos a todos pero no quiere decir que todas las mujeres estemos ejerciéndose poder porque también eso es mentira claro pero en el caso que está poniendo Chucho de alguna de una chama que quería buscar poder que al final yo siempre siento que la chama que está buscando a un carajo por poder igual ella también el tipo también está buscando una mujer que tenga relativo poder y ese poder viene desde el poder sexual entonces al final terminan haciendo macho cuando uno ve que es una esposa de trofeo es una esposa de trofeo pero él también quería no es que ella lo engatusó es que los dos querían porque para un hombre exitoso tener una mujer increíblemente bella al lado le da poder sobre el que tiene la esposa a los 60 años con la esposa papi tu esposa no tiene mi reina vaya también se vuelven relaciones como poderosa dañina a mí siento yo que al final la gente sale con lo que medio es la poder es que te entrampa del todo pero si la totonita tiene poder yo te digo hermano mira yo ahorita estoy ejerciendo poder estoy así como soltando unas hondas la poderosa con la poderosa el temblor lo siente este venido párala párala está hablando está hablando porque no puedo o sea haría bueno si las sirenas son eso claro las sirenas son puro poderosa pero en el lobo de Wall Street la escena de cuando a Margot Roy le pone el tacón a adicarle la cabeza es literalmente el poder de que él tiene todo el poder económico todo el poder en ese momento de influencias y él solo está loco todavía sucumbente el poder no había nada que lo que lo descontrolara más que era golpes era como dictadores poder de la totona diría que sí claro Manuelita Sainz ah bueno cómo llevar cómo llevar el poder atrás con los hilos con los hilos de la totona con los pelos de la totona maneja moviendo tus hilos miren este piso arranco con el poder y la política la coerción y termina el poder de la totona pero respondiendo a la pregunta del episodio si corrompe o no corrompe creo que si corrompe un poco yo también creo yo también creo había una broma que se nos pasó que el que se te pasó ticha yo no tenía eso para que sepa no para que sepa porque entonces nos pones en un saco a pesar de que estamos trabajando juntos no no es que supuestamente hay demasiados líderes psicópatas en general en la vida en el mundo real líderes políticos psicópatas entonces como que o el poder te convierte en psicópatas o los psicópatas tienden a terminar en posiciones en poder porque eres un psicópata y sabes que sin poder no vas a lograr lo que quieres creo que es una combinación de los dos y por eso soy tanto psicópatas porque si los psicópatas tienden a buscar posiciones de poder y el poder efectivamente te hace cositas en el cerebro que te hacen perder un poquito la noción de la realidad y te convierten un poquito en un psicópata entonces como que al final si el poder al final está lleno de puro psicópata pero yo puro maldito loco vale puro maldito loco si creo que te y por eso creo que sí corrompe no necesariamente tienes que ser malo creo que no necesariamente todas las gentes de poder son malas de hecho creo que hay mucha gente de poder que es buena pero igual el entorno te cambia y cambia o sea esto que dijiste tú desde desde el caso muy pequeño que somos cuatro amigos y uno lo ascienden tú cambiaste con él ni siquiera es él que solo cambia sino que ah bueno es que ahorita no se va a conocer está con nosotros a fumar un cigarrito porque ya está ya está en otra y eso cambia pues o sea juro te cambia todo cambia no tiene que corromperte necesariamente pero siento que es una puerta que siempre está ahí hasta siéntese es el anillo el señor de los anillos pero hicieron una película entera de eso esa película unos libros pero bueno es verdad no hicieron las películas de hecho chucho fueron unos manuscritos látima que no lo hayas leído los papiros que se consiguieron antes creí que era fan de The Lord of the Rings disculpa pero es el señor de los anillos estamos hablando estamos haciendo un episodio de eso pero yo realmente creo que tú puedes estar en un cargo de poder y ejercerlo con racionalidad o sea esto es casi un consejo no te tienes que volver loco no tienes caerle gritos a una gente para que hagas lo que tú digas y solo para demostrar más poder solo para demostrar más poder solo de hecho demuestra que no tienes tanto poder porque tienes que pegar gritos o sea como que puedes hablar puedes conversarlo puedes llegar a mejores acuerdos y puedes ser igual de de imponente o igual de recto o tener una visión hermano tranquilo chill sin volvete loco yo realmente creo en eso entonces la pregunta para ti el poder te ha hecho daño o tú le hiciste daño al poder no ya cuando si lo dice con seguridad queda fino gracias por este episodio cuídense mucho no 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 no